Acaricia mi ensueño Me quieren mirar Y si es mío el amparo De tu risa leve Es como un cantar Ella quita mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que enganara Se vestirá de fiesta Con su mejor calor Y al viento las campanas Dirán que ya eres mía Y locas las contarás Se contarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Aranido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verá Que eres mi consuelo Y un rayo misterioso Y un rayo misterioso Aranido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verá Que verá Que eres mi Que verá Que verá Que verá Que verá Que verá Que verá